Desde un sitio web con el nombre de la desmovilizada guerrilla de las FARC, reaparecieron los disidentes alias Iván Márquez, Santrich, Romaña, El Paisa, Aldineber Morantes y Walter Mendoza, quienes publicaron un comunicado titulado Duque debe irse, en el cual piden la renuncia del mandatario. Cuando nos ilusionamos con la posibilidad de inaugurar una nueva era de paz, el gobierno Duque Uribe convirtió la destrucción del más hermoso sueño de los colombianos, dice el comunicado. El mensaje de los integrantes del grupo ilegal está acompañado con una imagen en la que lucen uniformes con insignias que dicen FARC-EP y por tan sofisticado armamento.